Saludcita Traigo una bolsa llena de tiros Lo escuro corno y cuarenta y cinco No es siempre sola de ser valiente Pero hoy en día hay mucho maldito Por sanarse o no con los besos Que amaban con estos momentos Por el dinero nos apreció Por eso le da gracias a Dios Que los retellos de federales Lo más se dice, pase viejón No te pregunto a dónde, dónde vengo Mucho menos a dónde voy El finalo en ser muy verdadero Que los enemigos te voy a decir Yo no perdono a los traicioneros Y si me leo, no es la fe Así nada más, siempre a robar cojero Cuando te ofrecen, siempre a los traicioneros Yo no perdono a los traicioneros Yo no perdono a los traicioneros Y no perdono a los traicioneros Y no perdono a los traicioneros Y no perdono a los traicioneros Yo no perdono a los traicioneros Y no perdono a los traicioneros Yo 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 no perdono a los traicioneros